de la avenida Sucre en Pueblo Libre. Hola Donita Hermosa, ¿cómo estás? Nos encontramos aquí en Chicharronería La Doña, bienvenidos, donde hay buenos precios y sobre todo nos va a encantar todo lo que puedas comer aquí. Vamos, vamos. Después de pasar por los protocolos de ley, vamos a la cocina donde nos enseñan a reconocer una carne de primera. Tenemos que ver la textura, ¿no? Que es algo que esté así rosadita, bonita. Si queremos comer muy bien y sentir ese rico chicharrón, pues también que no tenga mucho grosor de grasa. Este cerdito se sazona con sal y otras especies y luego el fuego lo espera. Este chanchito hermoso se va a la cocción. Lo venimos acá y es donde metemos nuestro riquísimo chancho y lo ponemos en cocción aproximadamente de 40 a una hora. Acá hay aproximadamente unos 8 kilos. El aceite caliente hace lo suyo por algunos minutos y luego va a la mesa donde se luce acompañado de camote y salsa criolla. Mira lo que salió de la cocina, esto hermoso, mira este colorcito, esto está pero uff. Aquí nos caracterizamos por hacer un rico chicharrón y sobre todo muy crocante. Para preparar un buen sándwich de chicharrón, el pan debe ser el mejor. Está un pan generoso, un pan grande. Claro que sí, la casa misma la prepara. Tenemos nuestro rico camote. Cuando se trata de la carne, el cliente tiene la última palabra. Es al gusto del cliente. Hay mucha gente que nos pide solo parte panceta, hay gente que nos pide solo parte carnecita, así es que nosotros estamos para consentirlos aquí en Chicharronería La Doña. Mira, ¿qué tal panzote, Sonia? Así lo sirven siempre, no me digan. Claro que sí. O sea, los que vengan van a encontrar así. Por supuesto, en Chicharronería La Doña. Estamos para atenderlos de lunes a lunes. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Este panzote no va a entrar, entonces voy a estar de lady y voy acá a probar un poquito. Prueba lo jugosito que se siente y a la par muy crocantito, ¿no? Tiene ese toque bien delicioso. Rico, oye, uy. Dios mío, yo creo que sí, este me llevo, ¿ah? ¡Feliz día de Chicharronería!